Al despertar María Cristina, muy buenos días. Al despertar siempre con noticias positivas y junto a la comunidad. Esta mañana vamos a dialogar con la señora Esperanza Chin. Ella es del Centro Una Familia de Familia. Bienvenida, doña Esperanza. Cuéntenos a qué se dedica este centro. Buenos días con todos y muchas gracias por la apertura. Bueno, nosotros somos una institución de ayuda social para personas vulnerables de acá de la ciudad de Quito. Trabajamos con familia, con la familia, donde nuestras familias reciben todo lo que es alimentación, educación y lo que es salud. Trabajamos en valores con nuestras familias, en el valor de la familia, en el valor del trabajo, en el valor del ahorro. Y en el valor de lo que es sobre vivienda, todo lo que es mingas. Trabajamos con esos valores con nuestras familias. Nuestra institución, más o menos, ya vamos a cumplir justo el 5 de diciembre, 60 años en la ciudad de Quito. Esto significa que anteriormente era el centro del muchacho trabajador. Lo importante es que nos seguimos manteniendo en la misma misión que fue del padre Juan Jaligan, que es ayudar a las personas más necesitadas o más vulnerables de acá de nuestro país. 60 años de ayuda social. 60 años de ayuda social. Digno de felicitarle. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido el desarrollo de este centro? Bueno, la verdad es que de acuerdo a toda la situación, todo va cambiando, ¿no? Y nosotros también hemos tenido que cambiar en el sentido de que, por ejemplo, empezamos cuando los chicos empezaron, empezaron limpiando botas, ¿sí? Ahora nuestros niños ya no lo hacen eso, ¿sí? Con todos los cambios que ha habido en lo que es educación, nosotros también hemos tenido que innovar en nuestra institución, ¿no? No ha sido fácil, pero tampoco imposible realmente, ¿sí? Gracias a Dios tenemos personas que nos ayudan, que creen en nuestra misión y nos siguen colaborando. Incluso igual invito a personas que quieran ayudar, que se unan a esta ayuda, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil mantener, necesitamos ayuda para la comida, para la educación, libros, cuadernos, todo lo que es, por ejemplo, implementos de aseo también, que nos serviría mucho. ¿Cómo hace una familia, una familia vulnerable para llegar a ustedes? Ya, normalmente nuestras familias es más por, se puede decir, la publicidad entre las mismas familias, entre vecinos, familiares, primos, tíos que tienen, ¿no? También es importante indicar que nuestras familias también son familias extranjeras, no necesariamente son de acá, ¿sí? Sí, tenemos familias venezolanas, ¿sí? Que han tenido que venir, incluso familias nuestras últimamente, en estos últimos años, personas que son de la costa, que están huyendo con todo el problema que están pasando de la violencia, han venido acá a Quito y entonces son familias que tienen sus familias que están en nuestra institución realmente. ¿Ustedes hacen un seguimiento, un trabajo social para poderles ayudar? Sí, tenemos lo que es la parte social, de trabajo social, tenemos un grupo de personas que da acompañamiento a nuestras familias, ¿sí? O sea, nuestras familias no están votadas, se podría decir, siempre hay una persona que está con ellos acompañando, ¿no? En el sentido de ayuda, de cómo está la familia, de que, de, si hay problemas, más son problemas intrafamiliares, ¿sí? Tenemos una abogada sobre lo que son derechos de la mujer, todo lo que es maltrato para ser nuestras familias. ¿Eventos como este, como que ayudan un poco a calmar a los chicos de las cosas que están pasando? Realmente sí, justamente el grupo de personas que trajimos, gracias a Doris, esto ayuda mucho a los niños en el sentido de que ellos se sienten importantes, ¿sí? Tú sabes que muchas veces por la situación económica que tienen, ellos no pueden salir a este tipo de eventos. Entonces, gracias a esto nosotros tratamos de involucrarles, ¿sí? Hacia la sociedad, que vean lo que hay. Esto ayuda a motivar a los niños para que ellos puedan seguir estudiando y puedan enfocarse hacia algo mejor realmente, salir de donde ellos están. Eso es lo que nosotros queremos. Para despedirnos, hagamos un llamado a las empresas, a las instituciones, para que pongan un granito de arena para que instituciones como el suyo salgan adelante y puedan ir dando más servicio a la comunidad. Perfecto. Realmente, como les decía, nosotros necesitamos de todo. Puede ser comida, si algo por algo, a veces uno dice, hay un mueble que ya no nos sirve, pero sí, sí, para otra persona sí sirve todavía. Nosotros recibimos todo tipo de donaciones, ¿sí? Puede ser en comida, como les decía, en víveres, frutas, pan, por ejemplo, para los desayunos, huevos que necesitamos en la mañana, necesitamos ropa. Ya se acerca la época de Navidad, que realmente son fechas caramelos, que nosotros los distribuimos, incluso nosotros después damos un seguimiento, mandamos imágenes a la persona que nos ha hecho la donación para que vea cómo está utilizado nuestro producto. Incluso si usted quiere ir a nuestra institución con alguna donación o puede hacer, nosotros estamos totalmente abiertos, estamos de 8 hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Mi teléfono es 0995-821-779. Se pueden contactar conmigo y nosotros hacemos, y si tenemos que ir a retirar, no hay ningún problema, lo vamos a retirar de la institución que sea. Bueno, queremos agradecer a la señora Esperanza Ching del Centro Una Familia por Familia por habernos hecho conocer un poco el trabajo que ellos realizan. Usted es una persona de buen corazón, puede ayudar, nada más tiene que comunicarse con ellos. Nosotros siempre junto a la comunidad regresamos a Estudios. María Cristina, muy buenos días. Al despertar